Nos ubicamos en el área de descanso, acá en la Montañona, Chalatenango. Podemos ubicar ese horno que es para hacer carbón, una carbonera de gran tamaño. Y pues podemos ubicar aquí el centro de interpretación, el cual lastimosamente está cerrado. Vemos algunas de las vistas panorámicas que se tienen desde la Montañona y los pinos frondosos, altos, muy altos, que tiene esta reserva de la Montañona.